Sigue disfrutando de tus series retro favoritas. Nuevo horario, doble capítulo. Blanco y negro, a las 4.30. Creo que soy multimillonario. Soy dueño de los ferrocarriles, la compañía de luz. A las 5.30, la isla de la fantasía. Abracadabra, abracadabra. Hechizada, a las 6.30. Es más fácil de ese modo, hija mía. A las 7.30, la niñera. ¡Maya, baja del taxi! Por A+. ¡Gracias!